El Pabinete El Pabinete El Pabinete Si, se estaba viendo Si, se estaba viendo La pesada Tenemos que subir Mira que fondo hay que hacer Ay que arroncia Esta muy pesada Mori para vos Esta muy pesada Esta muy pesada Mori para vos Si No, no, no De acá esta bien No tengo buena señal Por eso estoy Si, 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 si No, pero me quedo acá afuera Cuando van pasando las cosas Esto es todo medicamento Y comida Pero no vas a poder No, esta va a tener que venir No, esta va a tener que venir Ovejita Ovejita Si, es algo mucho esta Si, es algo muy barba Ah Tenían aquí en barra No sé, pero las leas Alcúmbra, ¿sabes? Si, alcúmbra Que leas Con el bus Un saludo No se aplica No hay que ir Alcúmbra No hay que ir Alcúmbra No hay que ir Alcúmbra 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 Hey Alcúmbra ¡Tengo puesta! ¡Tengo puesta! ¡Tengo que tener más de estar pesado en las cajas! ¡Muy cuidado! ¡Mori, se está abriendo la hoja, Mori! ¡Vamos a ver sin cintura! ¡Mori! 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 ¿Tengo alguna de estas? ¿Tengo alguna de estas? ¡Mori! 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 ¿Traje porque fue a él que la grabamos? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! ¡Tengo de poner a su pobre hija ahí que tomó! No, 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 no. No, 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 no.